A continuación les presento los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Bienvenidos a este Roboclip informativo de hoy martes 26 de octubre. Mañana miércoles 27 de octubre el alcalde de Valledupar convocó a un foro al que invitó a los empleados de Valledupar para que expongan sus inquietudes al mandatario ante una posible privatización de esta empresa. Este no es un foro para el pueblo de Valledupar y mucho menos para los empleados de Valledupar. Una persona del montón, un ciudadano vallenato, entra a esta página, se inscribe y se la rechaza porque los cupos son limitados. Eso quiere decir que ese recinto va a estar lleno de funcionarios de la alcaldía, contratistas de la alcaldía que le deben favores al alcalde, pero el pueblo como tal no va a estar presente en ese foro. El hospital Eduardo Arredondo Daza viene trabajando en mejorar la infraestructura de los centros de salud en zona rural de Valledupar para así brindar un servicio con calidad. Estamos recibiendo los dos servicios que tenemos acá de residuos peligrosos y la morgue, acá en el Corregimiento Patigal. Este era un compromiso que teníamos con la comunidad. Hoy en la entrega de estos espacios vamos a lograr, mejorar y prestar un servicio con calidad humana. En las últimas horas se registró un asesinato en el municipio de Codazzi. De tres impactos con arma de fuego, fue atacado José Eduardo Soto, de 57 años, quien se dedicaba al oficio de palero. Las autoridades indagan sobre los móviles de este hecho. Con una propuesta clara llegaron los miembros del sindicato de Endupar al recinto de sesiones de la Asamblea del Cesar. Que Endupar no debe ser privatizada, que retiren esa invitación pública que hicieron, ya que Endupar tiene otras soluciones y todos lo sabemos que Endupar es una empresa viable. En el Corregimiento de Atanques al norte de Valledupar, fue capturado en flagrancia el Iesen Enrique Villalobos de 24 años, cuando presuntamente violaba a una mujer de 44 años de edad con síndrome de Down. El sindicato será judicializado en las próximas horas por el delito de acceso carnal violento. Esta persona fue puesta a disposición de autoridad competente, gracias a esa llamada oportuna, a esa información en tiempo real, que pudimos actuar y colocar a esa persona tras las rejas. Hasta el municipio del Copey, será trasladado el cuerpo de Ronil Graus Jiménez, quien murió al caer de un edificio mientras se partía con un grupo de personas. Según las primeras versiones, el copellano perdió el equilibrio y cayó al vacío. Su muerte se produjo de manera instantánea.